A la delincuencia que le lleva la policía, no a la gente que trabaja, a la gente que luchamos, que vivimos el día a día acá para nuestros hijos. Tras ser desalojados de las calles del exmercado mayorista, los comerciantes informales intentaron retomar la vía pública y aprovecharon la oportunidad para increpar al subgerente de seguridad ciudadana, Eduardo Molero, quien inspeccionaba la zona. Hay gente que se muestra reacia a acatar la disposición de municipal de salir de estas áreas públicas, pero ya se está dialogando con ellos para hacer prevalecer el principio de autoridad, porque la municipalidad no va a retroceder. El reclamo ocurrió en la intersección de las avenidas Vallejo y Eguren y posteriormente marcharon por la avenida Los Incas. Nosotros vamos a reforzar los servicios en esta parte de la ciudad, la policía igualmente. Como verán, los espacios ya están retirados. Cualquier alteración del orden público, la policía va a tener que cumplir con su función, que es restablecer el orden público en esta parte de la ciudad. Agentes de Serenasgo y de la policía, así como las rejas instaladas en algunas zonas, impidieron que las decenas de comerciantes informales cumplan su cometido. Se espera que las autoridades adopten nuevas estrategias para que esta medida sea viable en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.